Hace un año no había nada y ya vemos que la obra ha llegado alrededor de un 60% de su construcción. Y con muy pocos fondos, porque cuando hemos empezado esta obra que Dios nos ha encomendado, no teníamos realmente fondos, pero sabíamos que cuando Dios pide algo también da la gracia. Y estamos teniendo una respuesta muy linda, ¿no? Por parte de toda la gente de Santa Fe, alrededores también. Entonces nos están acompañando mucho en esta etapa que es la de la construcción. Después tendremos que ir viendo cuando tengamos que poner las cosas adentro, ¿no? La cocina, la cena, las mesas, la silla. Pero ahora estamos abocados a que en los próximos meses, si Dios quiere, poder llegar a terminar la construcción de esta casa, que realmente es muy importante, ¿no? Porque es algo que no existe. Acá por primera vez lo vamos a hacer. Son cuatro salas de formación. No va a ser una cuestión simplemente para uno dice, bueno, la catequesis, no. Bueno, es también para cursos de oficios, vamos a tener asesoramiento de todo tipo, para las necesidades del barrio, todas las que vayan apareciendo. Vamos a tener un pequeño comedor copa de leche, la cocina. Vamos a tener también un salón para cáritas. Por primera vez en la historia aquí vamos a tener un baño para personas con discapacidad, porque queremos una inclusión total. En definitiva, una casa para encontrarnos, para formarnos y para que todo el barrio pueda tener aquí, junto a este barrio, la parroquia tiene en total siete barrios, son siete barrios, más de 10.000 personas que vamos a tratar de llevar adelante a través de esta casa de encuentro un lugar de formación y de encontrarnos. Mira, decía que está en un 60%, ¿qué es lo que le falta todavía a la casa? Bueno, nos está faltando todo el tema de la pintura, los pisos, toda la instalación que tenemos que hacer. Entonces, todavía son muchas cosas. Hay tres baños también por instalar. Entonces, son bastante cositas. Uno ve las paredes y dice, bueno, qué bueno, ya están las paredes. Sí, pero adentro de las paredes hay que poner muchas cosas. Los pisos también son 200 metros cuadrados que tenemos que cubrir, piso, pintura. Entonces, toda la instalación eléctrica también. Falta bastante, ¿no es cierto? Pero realmente Dios ha hecho un milagro, ¿no? Y la gente es muy solidaria. Y justamente este bono navideño, que justamente nos recuerda a un Dios que se hace hombre en Navidad, ¿no? Que se hace muy chiquito, muy pequeño, para venir a compartir nuestra vida. Bueno, en esta Navidad también Jesús nos está pidiendo que lo acompañemos en esta obra. Y cuando digo Jesús, invita a todos, creyentes y no creyentes, porque también esto es muy lindo. Hay gente que nos está ayudando, que no es de confesión católica y que ni siquiera cree en Dios. Pero sabe que acá en San Agustín se están haciendo las cosas muy lindas. La comunidad está trabajando muy bien. Está rezando y trabajando muy bien. Entonces tiene confianza y por eso se nos acercan tanto. Y hemos hecho en un año realmente muchísimas cosas, gracias a Dios. ¿Cómo se puede acceder a este bono navideño? ¿De qué manera se puede colaborar? Bueno, les recomiendo, los que tienen Facebook, que encuentren ahí la Casa de Encuentro Madre Teresa de Calcuta. Ahí la encuentran. O si no, también Parroquia San Agustín. Ahí está la información. Este bono navideño se puede, bueno, venir a buscar acá la parroquia. Pero si no, también hay tres teléfonos. Las personas llaman y se acercan a la casa para llevarle los bonos. Y si no, también hay tres lugares en el centro de Santa Fe, en los cuales también pueden llegarse a ese lugar. Y ahí tienen los bonos para poder comprarlo. Gracias.